Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Tiempo de Descuento. Vamos a estar 7 programas en apenas 15 días gracias al club atlético Osasuna. Todo muy comprimido en esta recta final de la temporada y es que, como bien dijo Martín, Osasuna va a ilusionar a la afición hasta el último día. Comenzamos. Y la ilusión reinante en el Osasunismo se plasma en las colas que ha habido esta mañana en el Estadio del Sadar para ser uno de los afortunados para vivir el encuentro del próximo miércoles. También tenemos especial informativo este miércoles a partir de las 10 y media. Las 4.000 entradas que estaban puestas a la venta para los no socios, pues los socios están dentro de su carne, se han agotado en apenas 4 horas. Y además ha sido un gran fin de semana en la fase de ascenso a segunda división B. Este próximo fin de podemos tener 3 ascensos. El de Osasuna primera, el de su filial. A segunda división B y también el de la Unión Deportiva Mutilvera. El Promesa se deshacía del Mar Menor con un solitario gol de Huertas. 2 a 0 vencía la Unión Deportiva Mutilvera que hacía bueno el 3 a 1 cosechado en Mutilnova. El El Chilicitano y el Conquense van a ser respectivamente sus últimos escollos. Y además último capítulo de la San Fermín Maratón que este próximo sábado se celebra su tercera edición con esa persona de ahí que nos va a dar buenos consejos. ¿Quién si no? El ultrafondista tafayés, el Ricardo Abad, que nos va a aconsejar cómo afrontar la prueba de la que apenas quedan 5 días para que se celebre. De menudo fin de semana, menudo en cómo va a estar la Plaza del Castillo entre la San Fermín Maratón, el posible ascenso del Club Atlético Osasuna, el torneo de pádel de la Asociación Navarra de Autismo. Es que no va a caber ni un alfiler, a ver cómo lo hacemos. Así que tenemos mucho que repasar por hoy. Hemos acortado levemente nuestro programa. Ya lo han visto a las 9 y media por esas entrevistas con motivo de las selecciones. Estos dos lunes hasta entonces haremos programa de 10 a 11 de la noche. Saludamos ya a Manuel Chandía. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. No pudiste ir a Tarragona, pero hubo buena representación, como dijimos, en el especial, porque nos escribieron un tuit con el hashtag, y si sí, el hashtag de Navarra Televisión, para apoyaros a Asuna, de toda la gente de la Peña Lizarra. Así es, estuvo la Peña Lizarra muy presente, ha estado en todos los desplazamientos últimos, en Nasti de Tarragona, el partido que fue entre semana, en Oviedo, otro viaje en Tarragona, y con el rifle Pandiani allá, venga, saca a sus fotos. También la liaron mucho en Track FM, en la retransmisión del partido, John Angulo, muy buenas. Sí, la verdad que cada vez que juego a Asuna, pues emociona a tope, digamos, y vamos, que nos está sorprendiendo a Asuna. También con nuestro amigo Gorkas Piroz, que estuvisteis ahí disfrutando y gritando como nunca los goles de los rojillos. Sí, cada vez más, ¿no? Y cuando Osasuna se juega una cosa tan importante como un ascenso, pues se nota, ya se nos va de las manos el celebrar el gol ya. Y al igual que nosotros, vamos a ver siete programas entre tiempos de descuento y especiales informativos de Osasuna, con motivo de este playoff de Ascensor, apenas 15 días, también mucho trabajo, imagino, que tendrán desde Navarra Deportiva, Javier Ugalde. Javier, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. A tope, ¿no? A tope, a tope, con todo, no solo con Osasuna, sino también las cuestiones informativas que van surgiendo en el día a día de los equipos navarros y, por supuesto, también muy inmersos y muy volcados en esa fase de ascenso de la tercera a la segunda división. La gran liada para este próximo sábado, si es que se da todo bien. El centro de Pamplona puede estar excepcional, como luego veremos, que estuvo este pasado fin de semana con diferentes sitios que aglutinaron a muchos seguidores rojillos que no pudieron ir a Tarragona. Comenzamos escuchando protagonistas. Vamos a escuchar al entrenador del club atlético Osasuna, Enrique Martín Monreal, tras esa clasificación para la eliminatoria definitiva, la gran final en el playoff de ascenso a primera división. Me doy como muy por satisfecho porque hasta el último día vamos a mantener la ilusión de toda Navarra, de todos los aficionados de Osasuna, que también los hay, que no son navarros. Entonces, para esta gente que otra vez se ha vuelto a desplazar aquí y que a donde nos toque seguro que se va a volver a desplazar, pues es un poco para ellos. Ilusión también esta mañana en las instalaciones de Tajonar, donde el equipo ha vuelto al trabajo, sesión de recuperación para los titulares, un poquito más dura, sobre todo con mucho tiro a puerta para los suplentes y los no convocados en el partido del pasado sábado en Tarragona y ahí puede estar la clave, ¿no?, en la recuperación. No sé, chicos, como veis, sin tiempo para saborear casi esa clasificación, Sandía, el ya estar, no sé cómo estéis vosotros, yo ya estoy nervioso del partido del miércoles. Pues sí, porque al final jugamos domingos, o sea, sábado, miércoles, sábado, miércoles, y no hay tiempo de euforia porque nos ha tocado un buen rival, duro, el menor goleado esta temporada, pero Osasuna está bien, está fresco de ideas del grupo junto. Por lo tanto, tenemos la suerte de que estamos contando ahora con jugadores que han tenido menos participación en el equipo, como es Manuel, que se está poniendo un final de temporada en Alcódro, Tano, que solo ha jugado media temporada, que jugó Unai, y alguno más. Y al final de las cuevas ha cogido la forma tarde, pero cuando la tenía que coger, y Pucco, al final, eso nos va a venir bien, yo creo. Pues que puede ser esa una de las claves, la frescura con la que están llegando determinados jugadores que ahora de repente están siendo titulares indiscutibles. Veíamos hoy, por ejemplo, a Enrique Martín charlando con Kenan Kodro, veremos si hay cambios porque ya está Nino totalmente disponible para el encuentro. Sí, pero yo creo que no solo son los jugadores, Martín plantea muy bien lo que es los dos partidos, 45 minutos, o sea, lo divide en cuatro, en 45 minutos cada parte, y eso también, el tener que ganar esos 45 minutos, es un extra de motivación para los jugadores, y es una forma de, a corto plazo, también teniendo en cuenta que es un partido, dos partidos a la semana, y de esa manera, pues si ganas, como pasó contra el Nastic, que ganó dos partes y impactó otras dos, pues al final las cosas van saliendo. Mencionaba Manuel Sandía de las Cubas, vamos a seguir escuchando protagonistas, aparte del míster, precisamente al Alicantino, a Naucet y al primero de los goleadores del pasado sábado en Tarragona, David García. Nos han metido un gol muy pronto, eso quizá nos iba a desestabilizar un poco, y bueno, el equipo ha reaccionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al marcador, y el equipo ya ha hecho un partidazo ante un campo muy complicado. Habíamos hablado al vestuario, sabíamos que ellos iban a hacer una salida fuerte, nosotros queríamos intentar mantener el 0-0 el rato más grande posible, o incluso ir a por ellos, y bueno, al final nos ha metido un gol, pero el equipo ha demostrado que en los momentos malos también estamos unidos, estamos juntos, y bueno, hemos seguido a lo nuestro, y al final hemos podido empatar, incluso darle la vuelta luego al resultado. Después del partido de Oviedo, que conseguimos meternos en playoff, porque la cosa ha estado difícil, y haber pasado esta primera nominatoria, pues yo creo que ha sido un gran paso, y ahora nos queda la última carta. Eso estaba pensando en el vestuario, que parece que eso lo meto cuando el equipo peor está, y más lo necesita. David García, que no mete demasiados goles, todas las temporadas mete alguno, y que se está convirtiendo Javier en un experto en goles importantes. Marcó el primero en Sabadell, marcó el primero de la penúltima jornada ante el Recreativo de Huelva, que le dio precisamente vida al conjunto de Enrique Martín, para salvarse agónicamente en Sabadell, y el otro día. Sí, al igual que Javier Flaño, que marcó ese 2-2 en Sabadell, también marcó el 1-2 ante el Nastic, y la verdad que es importante que todos los jugadores de todas las líneas acaben por sumar goles, porque al final, bueno, un equipo lo compone no solo la parcela ofensiva, sino que también aporta y suma mucho que gente de la línea defensiva, en vanacciones a balón parada, en estrategia que está siendo tan importante en este play-off, pues acaban marcando, incorporándose, fíjate Javier Flaño desde el lateral izquierdo para marcar ese golazo, pero hay que recordar que dos de los tres goles en casa ante el Nastic fueron a balón parado, en dos de rechaces para Miquel Merino, y el otro día en Tarragona, pues dos de los tres goles también son a balón parado. Entonces, bueno, pues al final las jugadas de estrategia están siendo muy importantes y ahí emergen hombres como el propio David García. Pues mira, asmentando en dos ocasiones a Javier Flaño, vamos a escuchar precisamente al héroe de Sabadell, que ahora también fue el héroe de Tarragona, con un golazo colectivo espectacular, una bonita jugada del Club Atlético Osasuna y una perfecta definición del carrilero izquierdo esta temporada del Club Atlético Osasuna, también acostumbrado a meter goles importantes. La verdad que han sido dos goles muy importantes, súper especial, pero bueno, el de hoy he podido saborearlo, yo creo, más que el del día de Sabadell. El día de Sabadell era un momento de muchísima tensión, hoy también la había, pero bueno, era por algo realmente bonito como es luchar por ascender a primera división y he podido disfrutar algo más el gol de hoy. Echandía, gracias al milagro de Enrique Martín Monreal, pero sobre todo a este gol de Javier Flaño. Estamos aquí ahora, disfrutando. Sí, ese gol, al final son jugadores que se, como ha dicho mi compañero, que se suman mucho al ataque en jugadas de estrategia y al final, pues bueno, pensábamos que solo sabía darle de cabeza a Javier Flaño, pero demostró el domingo, el sábado, que metió un gol que lo firmarían los Messi y Ronaldo, vamos, con todas las jugadas, que no se ha hablado nada, que nos quiere, parece que nos quiere eclisar la Eurocopa, pero no nos va a eclisar con el gol que marcaron de tres jugadas. Mira que tal vez no están recibiendo el mérito que les corresponde a los gemelos, a los hermanos Flaño, sobre todo Miguel, después de que ya se hiciera con un sitio en el once, a partir de, sobre todo, final de la primera vuelta, de la segunda, está agarrando un gran nivel y durante toda la temporada, con esas subidas, el lateral, el carrilero que más sube, Javier Flaño. Sí, un ejemplo es que él, de hecho, su pierna natural es la derecha, él es lateral derecho y había problemas en el lateral izquierdo de Osasuna, ha luchado por hacerse un hueco en el once titular y en la izquierda lo está haciendo incluso igual mejor que la derecha, o sea, que al final no se ha solucionado ese problema que teníamos del lateral izquierdo. Pues un gol importante, el que vuelve a anotar, Javier Flaño, veremos qué ocurre en esta eliminatoría final, ojalá los dos, tanto David García como Javier Flaño puedan seguir anotando. Quien está enrachado es Miquel Merino, y es que ya no se nos acaban los calificativos para la gran temporada que está realizando el futuro jugador del Borussia de Dortmund. Lleva seis goles en los últimos seis partidos, cuando anteriormente apenas había marcado solo uno, lo escuchamos también después del partido en Tarragona. Nunca puede estar por muerto Osasuna, yo creo que siempre renacemos de nuestras cenizas, cuando nadie nos da posibilidades de meternos en el ascenso, nos metimos a última hora y en el playoff no puedes cuidarte de nadie, da igual que te metas sexto que tercero, porque al final esto es una división y cualquier equipo compita al 100%. Este equipo lo que tiene es que somos gente con mucha ilusión, que trabajamos mucho, corremos mucho, no nos cansamos de defender esta camiseta, y bueno, tenemos mucha confianza entre nosotros y yo creo que se nota en el campo. Pues me los voy a tomar como todos los anteriores, yo creo que tomándolos de otra manera me equivocaría, porque al final lo que tengo que hacer es centrarme en eso, no dejarme llevar porque va a ser mi último partido, porque yo creo que eso me marcaría negativamente, entonces lo que voy a hacer es tomármelo con tranquilidad, como lo hago siempre, intentando disfrutar, jugando a fútbol lo mejor que sepa y disfrutando con la pelota. Javier, 180 minutos, le separan Osasuna, y obviamente el Girona de la primera división, 180 minutos nos restan de disfrutar de este chaval sobre el terreno del juego con la elástica rojilla. Cada vez que lo veo sobre el campo y piensan que se va a marchar, digo, es que qué, una auténtica pena. Qué barato le va a salir al Borussia, estarán frotándolo las manos, ¿no? Sí, 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 muy barato, muy barato, al final pagar tres mil y medio, pues bueno, algo más en variables, cuando leí la semana pasada que me ha fichado a un jugador turco que juega en Dinamarca por 9,5 y demás, pues hombre, se me hace extraño, ¿no? Que vende Rodo por tan poco, y sobre todo viendo el final de temporada que está haciendo, ¿no? Cómo se ha echado el equipo a las espaldas, prácticamente se juega al ritmo que marca él, aparece prácticamente en todas las jugadas de ataque, y luego la determinación que está teniendo en el área, no solo en el balón parado, sino también en esas llegadas de segunda a primera línea que tanto le caracteriza, ¿no? Es un medio centro con tanto recorrido, y que también que Manuel haga de ancla y le permita jugar con mucha más libertad hacia adelante, eso es un todo acierto de Enrique Martín, que lo comentábamos, me acuerdo cuando fichábamos a Manolín, que hablábamos aquí mismo con Osambela, ¿no? Que decíamos, tranquilos que no vamos a tardar en ver cómo Enrique apuesta por un doble pivote con Merino y Manuel, y fíjate, ¿no? Al final ha aparecido a final de temporada con un gran de las cuevas y un inmenso Roberto Torres, y bueno, pues la verdad que están dando y aportando mucho a Osasuna esa medular, pero sobre todo Miquel Merino firmando, pues bueno, la mejor carta de despedida que podía firmar, y aún le quedan 180 minutos para seguir haciéndonos disfrutar y ver si nos lleva o no a la primera división. ¿Creéis en las casualidades? Bueno, sí, sí. Sí, ¿no? Porque el sábado, ¿qué día era? El día de... El sábado, ¿no? 11 de junio. El aniversario, no del día del sábado, el que fue el día 7 de junio, sino de la Copa del Rey, del club atlético Osasuna. De ese Betis 2 o Osasuna 1 en el que los rojillos estuvieron a punto de cosechar su primer título, ¿no? Sí. Y mira, ¿no? Una fecha que es recordada, por un lado, de forma bonita, ¿no? Por todo lo que se vivió en Madrid. La pena esa, que ese gol de Dani cuando el partido estaba a punto de llegar a los penaltis le privó a Osasuna de ese primer título, pero oye, fíjate, 11 del 6, 11 años más tarde, y Osasuna saborea el ascenso a primera división, o al menos tiene opciones, ¿no? Yo espero que pase Osasuna y que logre el ascenso y no pase como la Copa del Rey, que la perdimos, es claro, ¿no? Creo que hay equipo, creo que Martín ha hecho un bloque, es más, está creciendo el bloque desde abajo, desde la cantera. Martín es uno más, es decir, es la cabeza pensante desde Osasuna, con libertad total de movimientos, y de hecho, es lo que dice Javier, ¿no? Se está viendo a Merino como ahora también tiene gol, no solo es Torres el que mete el gol, sino también Merino, más libertad en el campo con la entrada de Manolín y encima los jugadores que quedan por venir que todavía no hemos visto que están en promesa, ¿no? Se disfruta de manera diferente, Chandía. Ahora estamos viendo imágenes de ese partido de Copa, ahora la facídica última jugada en la que el Betis se llevó al Cataluá. Yo cuando llegamos al final de Copa, me hicieron una entrevista en el día de Navarra en Tierra Estilla y dije que ya me podía morir tranquilo, ¿no? Que ya había visto a mi equipo en una final, ¿no? Al final, las finales no son pausasuna para ganar. Ahora has visto otra, porque esta es otra final. Por eso. Se va para ascender, pero sigue siendo una final. Sí, pero esto es más importante, ¿no? Una final final, pues oye, sí, pues tener una o dos en el palmarés, pero esto es lo que nos da de comer, como se suele decir, ¿no? Ganar. Y a lo que has dicho de Miquel Merino, pues, ¿por qué no subir a primera y que no lo dejen cedido una temporada? Nunca se sabe, ¿no? O sea, igual Merino mismo quiere. Tiene otros pretendentes también en ese caso, ¿no? Que el Borussia acepte una cesión. Y luego también quiero que nos den un partidazo el miércoles, ¿eh? Ganar o con la puerta cero o como el otro día y luego haya que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Pero aún apuna que nos den un partidazo el miércoles para que la afición se deje todo y las aplaudamos hasta la extenuación. Pues vamos con cosas bonitas, ¿eh? Porque eso recuerdo a Gridulce, el que nos ofrecen esas imágenes de un décimo aniversario que se vivió el pasado sábado ambientazo el que hubo aquella vez seguro que lo recordan ustedes también en sus casas en Madrid, en Pamplona, pues bien, en la capital Navarra también por el tema de las pocas entradas que la afición tuvo disponibles para Tarragona hubo ambientazo, ¿eh? Nosotros nos acercamos por tres puntos neurálgicos en los que se acercaron muchísimos a su unismo que así lo vivió. Ha sido un sábado atípico, diferente un día de nerviosismo de alegría y prudencia un día de hacer tiempo contar las horas los minutos para seguir luciendo el rojo a las puertas de una final. Hoy se gana y a la final también. Entrada libre hasta completar aforo en central y pronto se ha quedado pequeño mil personas dentro y algunas menos fuera pero todos cargados de optimismo y confianza. Nosotros esperamos aunque sea empatar o pasar me da igual si perdemos 0-1 pero bueno. Sí, sí, va a ser muy sencilla vamos a pasar un poco de rato solamente eso. Sufrirán un poco pero que al final pasarán yo creo que un empate por lo menos sacarán un empate a uno es lo que pienso yo no sé. Muchos nervios pero bueno, bueno hay que animarles y darles el empuje para que ganen. Hombre confiamos en Osasuna y que va a pasar. Todo apuntaba a que el partido sería una fiesta pero 10 minutos han tardado en volver a suspirar los que ha tardado un ástic en abrir la lata. Tocaba volver a sacar la bufanda de sufrir a pesar de seguir clasificados poco miedo y gritos de ánimo a cientos de kilómetros del equipo. En la calle no quedaba casi nadie. Rojillo se entregaba entonces a fondo en un labrit también abarrotado y tanto sin el aliento enviado que al final el balón ha entrado. Era momento de soltar nervios y seguir confiando. ¿Has dudado en la primera parte? No, 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 no. En ningún momento hay que dudar. Al descanso era alivio lo que se respiraba en la hinchada rojilla. Hombre, claro, gode con el 1-1 y ya está hecho. Sí, muy rápido, muy rápido ha metido ellos pero bueno, Osasuna se ha repuesto muy bien y está jugando muy bien. Sí, ha metido ellos un golazo pero bueno, Osasuna se ha revuelto bien y ha conseguido empatar. Yo creo que esto está hecho pero bueno. Sí, la verdad que yo las caras que veo aquí en el abril y esto de entusiasmo, positivismo, nada, que hoy pasamos a la final. Viendo un Osasuna recuperado, muchos han elegido el club natación para brindar por el pase a la final con una oferta de hacer equipo. Se trata simplemente de que la gente pide una cerveza, se le da un ticket y con cada gol de Osasuna pues se tiene consumición gratis. Si mete gol Urcovera la consumición es doble. Yo soy defensor de Urcovera aunque parezca lo contrario. Y vaya, así lo han disfrutado. Así han vivido el primer gol de Merino. 1-2. Final casi segura con su visión gratis y casi sin tiempo de terminar la cena. El tercero y definitivo. Ni siquiera el segundo del Nástic ha logrado inquietarles. 2-3, final segura y energía para enfrentarla con garantías. Hombre, o sea, vamos a triunfar sí o sí. estamos totalmente enchufados con lo cual esta sí a primera. Está todo espectacular. No sé lo que te esté contestando pero soy feliz ahora mismo. Esto es increíble. Nadie lo iba a firmar. Nadie lo firmó a principios de temporada. Mira, aquí estamos. Esto es increíble. Yo me alegro sobre todo por todos los que somos de Osasuna porque nos lo merecemos y en especial Martín Monreal que es el alma de este equipo y se lo merece como el que más. ¡Aupa Osasuna! Es momento de seguir disfrutando y soñando con volver otra vez. ¡No tenemos otra piedra! Pues así lo contábamos el pasado sábado en el especial informativo sobre el Anásticos Asuna que les pudimos ofrecer al término de encuentro aquí en Navarra Televisión y vemos imágenes que no pudimos ver el pasado sábado gracias al gran trabajo realizado por nuestros compañeros Edurne Zubieta y Fermín Las Peñas desplazados a Tarragona como los jugadores se acercaron a los aficionados al término del encuentro se sacaron fotos firmaron autógrafos porque también fue bonito el ambiente que se respiró ahí en Tarragona y el que seguro que se respirará en Girona vayan los que vayan y este mismo miércoles aquí el próximo sábado en Pamplona ese osasunismo en estado puro esto es lo que nos gusta. está claro después de dos temporadas tan duras como la del descenso a primera y la permanencia agónica el año pasado en la segunda división es de recibo volver a ver a la gente enchufada volver a ver los trontones llenos el central lleno la plaza del castillo que seguro que esperemos verla el sábado a rebosar celebrando la vuelta a la primera división es bonito es bonito porque se vuelve a despertar algo que estaba adormecido no solo con el descenso sino que los tres últimos años en primera división también habían sido duros había disminuido la gente que iba al Sadar y bueno pues ver las colas hoy a la mañana en el estadio del Sadar ver el interés que está despertando no solo en Pamplona sino en toda Navarra y como decía Enrique también a la gente que está en el exilio pues bueno pues la verdad que es todo muy muy bonito y veremos a ver si podemos poner la guinda al pastel Central y La Bridge ya se quedaron pequeños el pasado sábado para el próximo sábado en el día de la final dependiendo que ocurra el miércoles pero seguro yo creo que pase lo que pase se van a quedar pequeños vamos a proponer plazos alternativos decían ah el Navarra Arena eso es un poco difícil la plaza de los fueros una pregunta Gonzalo y el Sadar la plaza de los fueros y el estadio del Sadar esas son mis dos opciones ¿no? ¿os gustaría que se habilitara en estos? de hecho incluso a Naitasuna será por lugares en Pamplona es que yo creo que podríamos llenar varios de los estadios el Sadar y con alcohol que se podría que en los partidos de fútbol a Gonzalo cervecita eso ya lo que cada uno quiera los refrigerios ya depende de cada uno como he visto en el club de natación que alguno ya no sabía ni dónde estaba porque claro con tanta consumición gratis no pero es para proponer y para estudiar porque entradas para el partido del miércoles ya no hay no sobrarán un par yo te la vendo la mía no no sobran un par Javier no a ver va a estar más complicado aún si cabe porque vamos a ver imágenes de las colas de esta mañana espectaculares en el estadio del Sadar hacía tiempo ni el año pasado con lo de Sabadell ni el día del Alavés que fueron 5.000 rojillos yo creo que hubo tantas tantas colas llegando y sobrepasando el Choco yendo hasta la antigua tienda del club atlético de Osasuna que es ahora la sede de la federación de peñas y bueno y esperemos a ver el partido de vuelta porque por ahora que igual el Girona recibe las 350 entradas por parte de Osasuna intercambio se han ahora mismo 350 poquitos van a poder disfrutar de Girona es una pena por el hecho que el otro día pues bueno se quedó mucha gente sin poder ir y había huecos ir a Tarragona eso da más rabia eso da rabia que bueno Montilivi sin embargo parece que se va a llenar también caen 3.000 menos son 9.000 y pico en Tarragona eran 12.000 y era hueco sí, sí no, no es que estuvieron 1.000 entradas sin venderse y claro lo que sí que es cierto es que bueno aunque hubiera sido un desplazamiento más largo sí que es verdad que el socio de Osasuna habría recibido más entradas de haber jugado en el nuevo Arcángel donde caen más de 20.000 personas ha sido una pena para ese tema y la verdad que bueno pues que el miércoles volveremos a ver gente durmiendo en el estadio del Sabar para poder coger las 3.50 estuvimos con Rosa María el otro día que era la primera mujer que estaba en la cola el miércoles llevaba desde las 11 de la mañana no había visto en el partido se fijaba por cómo cantaba la gente los goles en el estadio y eso que tenía ella una boda por cierto Rosa María espero que te lo pasaras genial en la boda porque la entrada iba a ir para su hija de Tarragona a mí me parece penoso y vergonzoso porque tenían que respetarse los equipos en estos partidos mil localidades porque Osasuna tampoco se llenó el miércoles pasado pero mil localidades del Sadar no son como mil localidades en Montilivi que caben 9.000 y no 18.000 y pico sí porque les ha tocado también entre semana pero bueno pero ya subiría el mil de Tarragona aquí también o sea de Girona pienso yo 800 que la gente pueda tener opción porque yo trabajo yo me pegaría 57 horas en la taquilla pero es que trabajo y 60 horas en la carretera como dice la canción más de 60 horas en la carretera pero pero es que no tengo esa opción entonces yo y muchos pues la mejor opción si no podéis ir lamentablemente que voy a ir pues que veáis el especial informativo de Navarra Televisión tanto el miércoles a las 10 y media de la noche de 10 y media a 11 y media o vete a saber cómo está la cosa igual alargamos un poquito más como hicimos este pasado sábado que nos alargamos 40 minutos más y el si no podéis ir a Girona el sábado también habrá especial de Navarra Televisión al concluir el partido para contarles ojalá el posible ascenso del club atlético Osasuna Manuel Chandía John Angulo Javier Ugalde a los tres muchísimas gracias templar los nervios y que disfrutéis de esta semana y sobre todo que acabemos con una sonrisa a ti Gonzalo muchísimas gracias hacemos una breve pausa y luego tenemos que repasar ya la fase de ascenso a segunda B algunas que otras citas y hablaremos con Ricardo Abad de la San Fermín Maratón Continuamos en tiempo de descuento vamos a repasar la fase de ascenso a segunda división B el elche ilicitano va a ser el último obstáculo de Osasuna promesas cara a sus aspiraciones ascender a segunda división B el conjunto que entrena Mateo doblegó al mar menor por la mínima este gol de Huertas en el 77 de partido supuso la clasificación de Osasuna promesas para la eliminatoria final de la fase de ascenso a segunda B tuvo que ser un jugador con rol secundario en el equipo quien lograra la hazaña nada más salir al terreno de juego Carlos está claro que es un chaval que aunque no ha tenido minutos pero estamos al final sabemos que es un chaval que tiene gol que tiene llegada que técnicamente es de lo mejor y en cuanto a finalización y bueno la idea era que creo que el partido tenía muchas cosas para él pero bueno también es verdad que la primera acción prácticamente tocar el balón y acabar en gol creo que le puede venir bien y le tiene que venir bien para esta posible eliminatoria que tenemos ahora el 0-0 de la ida obligaba a Osasuna promesas a estar muy atento en defensa el mar menor tuvo acercamientos sobre el marco de Juan Pérez y fueron unos cuantos a lo largo de la primera parte de promesas tuvo una mínima reacción una primera parte donde creo que no hemos ido nosotros creo que en este caso el mar menor nos ha superado en todas las facetas un poco de intensidad de agresividad de posición en el campo incluso de ocasiones porque nosotros hemos hecho poco pero fue en la segunda mitad cuando dispuso de su ocasión más clara con un penalti cometido sobre Miguel Díaz fue el propio capitán del filial quien asumió la responsabilidad erró al mandar el balón fuera ambos equipos intercambiaron llegadas aunque sin demasiado peligro en los minutos siguientes hasta que llegó la genialidad de Huertas aún así un gol seguía clasificando al mar menor quien lo intentó hasta el final no lo logró y como el primer equipo el filial está a 180 minutos de retornar a segunda división B el elche ilicitano perdió 2-0 en Santa Brígida pero pasó porque ganó 3-0 en el partido de ida fue cuarto del grupo valenciano estamos viendo imágenes del conquense que es el último obstáculo para la unión deportiva mutilvera los de Cuenca ganaron ayer al Jerez 2-0 poniendo un 5-2 en el cómputo global de la eliminatoria ante el cuarto del grupo andaluz pues allí vencieron 2-3 el conquense quedó líder del grupo castellano manchego la mutilvera que fue el último en clasificarse en el Navarro quedó cuarto alcanza por primera vez en su historia la eliminatoria definitiva de la fase de ascenso a segunda B después de volver a ganar al Zamora en tierras zamoranas esta vez 0-2 la mutilvera defendía el 3-1 cosechado en la ida en mutilva el duelo no empezó bien el Zamora marcó aunque afortunadamente para los intereses de los navarros el tanto fue anulado por el colegiado el conjunto de un el Jauru que pudo marcar en la primera parte tuvo un par de acercamientos peligrosos pero no anduvo atinado los locales gozaron de una buena ocasión en el arranque de la segunda parte pero de Prados realizó esta gran parada Stieder erró en su primer intento Alvisu evitó el remate del delantero zamorano en esta acción y a los 12 minutos de la segunda mitad la jugada clave penalti sobre Stieder que el mismo se encargó de materializar el 0-1 obligaba al Zamora a marcar cuatro goles la mutilvera certificó su pase cinco minutos más tarde cuando a media hora para el final Ederra subió el segundo tanto al marcador visitante dejando helada a la grada local el Zamora buscó el gol de la honra pero siguió gafado cara al marco contrario por primera vez en su historia la unión deportiva mutilvera disputará la tercera y última eliminatoria de la fase de ascenso a segunda B gran debut de Unai Jauregui al frente del banquillo de los de Mutilva que están a 180 minutos de la gloria vamos con unos breves apuntes en deportivos el primero tiene que ver con el Betini Tasuna que esta tarde ha confirmado que Juan Toppecechea va a ser su entrenador para la próxima temporada el conjunto pamplonica que renueva a su técnico con el que disputarán por segunda vez en su historia la EHF competición europea además ha anunciado cuatro fichajes como es el del portero en Holander Osvaldo Miquel Aguirre Zabalaga y Felipe Mota además las canastas invadieron la Plaza del Castillo el pasado sábado con el exjugador Fernando Romay como maestro de ceremonia se celebró el tradicional 3x3 de baloncesto anteriormente conocido como Street Ball ahora bajo el paraguas de la Federación Española de Baloncesto 1200 jugadores participaron en este evento al que asistieron más de 2000 y también este sábado se celebró el Día del Olimpismo que tuvo lugar en el Polideportivo de la Universidad de Navarra centro que acoge el Centro de Estudios Olímpicos una nueva edición esta más especial si cabe ante la cercanía de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro multitud de exhibiciones y torneos para pasar una agradable jornada previa a este domingo donde Pamplona acogió el Día de la Bicicleta la décima primera edición de un Día de la Bicicleta que sigue congregando a miles de ciclistas que disfrutan de las calles de Pamplona sin coches por al menos una jornada este año la camiseta recuerda un poco más a las fechas en que ya está a las puertas del tour pero esto tiene mucho que ver y nada que ver esto es un poco diríamos la siembra si quieres a que los chavalitos cuando hay la cantidad de niños que hay es algo que es un poco el objetivo que nos marcamos que haya chavalitos que haya padres que haya familia y que hoy se olviden un poco de competir sino de disfrutar familias enteras participaban en una fiesta que busca concienciar a todos conductores ciclistas y peatones sobre la importancia de la convivencia creo que es un poco lo que el futuro nos va a deparar queramos o no y habrá que poner los medios para que haya un buen matrimonio entre los ciclistas los viandantes los automovilistas pues bueno todo será bueno y es bueno que desde niño ya los se familiarizan con esta herramienta o con esta máquina que es la bicicleta los participantes lucían un cubrecasco de adona pues el día de la bicicleta también tenía un fin solidario la peña ciclista el gesto entregaba un cheque de 500 euros a la asociación de donantes de sangre de Navarra y de una prueba ciclista no competitiva pasamos a una que si lo fue el sábado por la noche la quinta edición de la Night and Bike Murchante con los homenajes pertinentes puntual a las 10 de la noche y con muy buen ambiente de público arrancaba la quinta edición de la Night and Bike en Murchante una prueba de mountain bike que pone a 500 ciclistas a rodar la luz de la luna impresionante la salida desde el pueblo e impresionante también el recorrido por los caminos solo iluminados por los propios focos de las bicicletas y es que en esta prueba ir bien equipado es una de las claves cada año pongo alguno más empecé con uno pues ahora llevo tres pues llevo tres focos de diferentes lúmenes cada uno aquí se dan cita a corredores de toda España ellos han venido en cuadrilla desde la Sarte venimos de la Sarte todos y nada ahí venimos pues para probar una nocturna que nunca hemos probado yo vengo desde Barcelona 800 kilómetros para hacer 50 tela desde Cerroza vengo hubo el cuarto año que vengo y me lo paso muy bien la gente es una pasada un ambientazo de la leche luego te quedas a dormir y te puedes tomar una copa franceses tenemos gente de Córdoba madrileños valencianos de Barcelona de Murcia vamos de toda la península portugueses el club ciclista Carriquiri BTT de Murchante es el organizador de esta prueba solo la mitad de sus socios pueden participar porque el resto forma parte de la organización es que hay nuestra de las pocas que hay nocturnas de las primeras que habían el encanto que tiene el ver a todos los corredores la fila de luces no sé es especial también tomaban la salida dos conocidos youtubers del mundo de la bici encantado la verdad que me parece una experiencia brutal nos están cuidando de una manera que es un escándalo estamos alucinando y el cirbonero Sergio Aliaga reserva del equipo olímpico español para los Juegos de Río ir con 400 personas más por la noche en medio de los caminos una sensación con mucha adrenalina y así rodando por los caminos concluía esta prueba que un año más ha vuelto a ser un éxito de participación deporte y público y un último apunte Pamplona recibía el paso de jueves a estos dos atletas son Marcos Bajo y Minerva González que recorren 3.400 kilómetros a pie y en tándem durante 65 días para concienciar sobre la importancia de la investigación de las enfermedades raras y precisamente mucho que ver con la asociación que aboga por investigar esas enfermedades raras hablamos de GERNA tiene mucho que ver nuestro siguiente protagonista en esta recta final de tiempo de descuento hablamos de la San Fermín Maratón con Ricardo Abad Ricardo muy buenas noches hola que tal buenas noches lo primero de todo que tal te encuentras porque la semana pasada nos comentaba Diego Aysa de Acunsa que ibas a participar en la Powerade non-stop Barcelona-San Sebastián pero tuviste ahí justo además cerquita ya en casa un pequeño percance que te ha impedido y en el cual aún sigues dolorido con lo cual te agradecemos doblemente que estés aquí esta noche si así fue trabajamos con mucha ilusión a participar en esa edición de la Barcelona-San Sebastián de poco edad y iba todo muy bien y al paso por Tafalla cuando ya estaba ya lo más difícil hecho subí a casa con intención de descansar un poco porque tenía margen de descansar ya dos noches sin dormir y tuve un percance un pequeño accidente rebalé en casa y caí con la mala suerte que golpeé con el costado izquierdo sobre el sofá y tuve una fractura de costilla o sea que me impidió terminar la Barcelona-San Sebastián y me va a impedir muy a mi pesada estar este próximo sábado en las líneas de salida de esta maratón de San Fermín una lástima una lástima el perderte esta prueba que venimos contando a lo largo de las últimas semanas tiene tanta solera y solo la tercera edición pero o sea está gustando mucho y no en vano así se ven el número de inscritos y de las procedencias de los que vienen de dónde vienen Sí, así es a pesar de este año a pesar del cambio que hubo de fechas por temas de elecciones y tal la carrera ha cuajado y esperemos que cuaje y que siga ahí muchos años más es una iniciativa muy chula el tener una maratón en nuestra Navarra y bueno y además este año me hacía doble ilusión por el proyecto que tenemos ahí en común con Acunsa que hemos estado ahí trabajando con un grupo de corredores con el reto del 10K y el 21 y bueno pero ya te digo son cosas que pasan nunca sabes toda vida haciendo cosas extremas cosas fuera de casa y irte a caer en tu propia casa es algo que no das crédito a lo que ha pasado pero bueno pasan y ya está hay que asumirlo y para adelante Coméntanos un poquito para la gente que está en sus casas que nuestro ultrafondista de cabecera que le parece esta prueba como la San Fermín Maratón el recorrido que además se ha adaptado un poquito más al gusto de los participantes ha quitado algunas zonas en Landavents y para poner un poquito más en el centro con ese ambiente que se respira en lo viejo Sí, hombre ha sido un acierto porque yo corrí el año pasado no pude por la segunda edición por temas del reto de los Ayderman estaba en Galicia y no pude estar y debuté hice la primera edición y ha cambiado la verdad que ha cambiado mucho el recorrido se ha buscado lo que es buscar más el calor del público buscar más un recorrido más que la gente disfrute y que sea y que sea más sentir pues eso sentir el apoyo de tus familiares de la gente que está ahí viendo y la verdad que es una maratón que esperemos que con el paso de los años pues siga cuajando y sobre todo se apunte más gente a la distancia digamos a la distancia reina a esos 42 porque hay muchísimo público que le está costando y esperemos que con el paso del tiempo la gente dé el salto a disfrutar de esos 42 kilómetros Es difícil dar ese salto igual de la media maratón a la maratón la primera edición en la que participaste te vimos vestida además de San Fermín Total de Pamplónica es difícil dar ese salto para ti es que era un aperitivo pero para el resto los mortales Tampoco es un aperitivo es una cosa que siempre hay que tener en cuenta yo nunca hay que perder el respeto a una distancia de ese tipo sobre todo una maratón lo que pasa que sí que es cierto que a la gente a la gente le cuesta sobre todo son muchas horas de entrenamiento hay que prepararlo con mucho tiempo así como 10 kilómetros o una media es como más fácil de preparar entrenando 2-3 días a semana las ciudades no son tan largas aquí en este caso hay que prepararlo mejor y esperemos que el año que viene así como este año llevamos muy justo el tiempo con el tema de la Titan el año que viene es sacar un proyecto más consolidado y con más tiempo de cara a preparar gente para dar ese salto que la gente al final busque este tipo de campañas buscar estas cosas de cara a dar ese salto porque igual son cosas que en solitario pues como que te cuesta la pereza en cambio si tienes un grupo de referencia como un reto ya no es solamente tuyo sino de un grupo de personas pero al final haces relación haces amistades y es mucho más llevadero sobre todo las ciudades largas bonita unión que estáis haciendo Ricardo Abad a Kunsa con el Acción Titán que vimos como estabais ahí en Marrocos en esa prueba BTT y ahora también preparando esta San Fermín Maratón ¿qué consejos les disteis en esas quedadas que realizasteis tal vez? era de 10K y 21K pero si no también en sus casas a la gente que esté ahora ¿qué consejo le darías? el que vaya a afrontar dentro de 5 días su primera maratón y lo quiera hacer en casa pues bueno sobre todo que lo que decimos siempre no hacer cosas no experimentar al día la prueba son cosas como estrenar calzado comer cosas que normalmente no comes que no has probado no es el típico me como un gel o me como una barrita si no las has probado en un entrenamiento o sea ese tipo de cosas son errores que comete mucho la gente el estrenar es malo estrenar digamos todos los calcetines seguramente no te pase nada pero igual una pequeña rozadura un pequeño pliegue en el calcetín o mil cosas de ese tipo o sea lo más importante de eso el tema de las comidas y eso que dentro de lo que cabe la maratón de San Fermín es un edadio un poco inhabitual porque no es un edadio normal la gente está acostumbrada a competir por la mañana a competir por la tarde o no sabes a qué va a comer o si merendar haz una medienda comida o sea entonces sobre todo pues eso no hacer cosas que tu cuerpo no está acostumbrado tanto en el tema del material como en el tema de la alimentación pues tomamos buena nota de quien sino un experto como es Ricardo Abad el ultrafondista Tafallés lástima que no te vayamos poder ver en la cuarta seguro que sí ¿no? sí seguro que sí además me da mucha pena porque teníamos ahí con Rock Sport con la empresa organizadora tenemos ahí un reto pendiente para que íbamos a desvelar curiosamente hoy y se va a quedar en el tintero porque no va a poder ser o sea no lo va a poder llevar a cabo ¿no? entonces ya ha quedado el compromiso ya para esa cuarta edición pues para la cuarta edición y lo fundamental Ricardo que te recuperes lo antes pero sobre todo lo mejor posible eso es a ver si en cosa de un mes pues podemos volver a la competición y volver ahí a seguir con ilusión ¿no? muchísimas gracias a vosotros pues agradecemos por supuesto a Ricardo Abad que un poquito dolorido después de esa fractura de costilla ha estado esta noche con nosotros y con todos ustedes para darle esos consejos de la San Fermín Maratón con eso esperemos que hayan tomado buena nota nos despedimos no sin antes decirles que este próximo miércoles tendremos un especial informativo con ese Osasuna Girona el primer asalto de la batalla final por la lucha por el ascenso a primera división a partir de las 10 y media de la noche aquí en directo en Navarra Televisión hasta el miércoles a partir de las 10 y media